Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no confía en las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes deberán resolver las controversias que presentó la oposición en torno a las leyes secundarias aprobadas en el legislativo que están incluidas en el llamado Plan B. Lo que dice el presidente López Obrador es que la oposición busca inflar un problema que no existe porque ellos ya ganaron una vez que impidieron que hubiera una reforma constitucional en materia electoral y únicamente se está teniendo una reforma de poco alcance, incluidas ya algunas de las leyes secundarias que se aprobaron y otras que están todavía pendientes de aprobarse. También lo que sí considera el presidente López Obrador es que sí existen perfiles de personas que son auténticamente independientes y que también son personas honestas y que puedan ocupar los espacios que quedan como consejeros, como consejeras del Instituto Nacional Electoral y que pudieran tener unas cuestiones afines a los valores que tiene su proyecto de transformación, como lo llama el propio presidente López Obrador. También hoy, bueno, pues se refirió al tema de esta derogación, de la coordinación de memoria histórica en la que estaría Beatriz Gutiérrez Mírez, la historiadora, como parte importante como en la dirección de esta oficina que dice el presidente López Obrador que no propiamente es que se la haya dejado sin trabajo porque como tal esta coordinación o esta oficina no existía y que todo dependía de cuestiones voluntarias o de una decisión voluntaria, tanto de pues algunas personas especialistas en este ramo. Y dice el presidente López Obrador que la propia historiadora tiene su trabajo y que se dedica a dirigir tesis en la Universidad de Puebla. Hoy también el presidente López Obrador se refirió al tema de la CELAC, lo que está ocurriendo con el asunto de la represión en Perú. El presidente, bueno, pues condenó que organismos internacionales enfocados en derechos humanos no se hayan pronunciado por estos problemas, estos conflictos y si la represión que se está dando en las protestas en este país, lo que dice el mandatario mexicano es que, bueno, pues deberían de estar al tanto de lo que sucede, como se han pronunciado en contra de algunas situaciones que se mantienen en su propia administración. Y finalmente, bueno, pues el presidente López Obrador habló del tema de la extorsión, reconoce que sí es uno de los delitos que han ido a la alza y que, bueno, pues la propia secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, asegura que sí no se han obtenido los resultados que se esperaban en esta materia, pero que, bueno, pues seguirán atendiendo e informando en este sentido. Estos fueron los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.